Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él 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 Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Que el hábito el alabanza El alabanza el habita ¿Dónde están los que tienen fe? ¿Juntos digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas, te gusta Si le alabamos, nos gustamos Si le alabamos, nos gustamos Si le alabamos Si le alabamos Conmigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecador Me guarda de soltar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan Grandes cosas que está hecha para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un lugar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbras, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbras, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, 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 gracias Señor que tú me Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alojas. Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Este está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Este está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y siéntelo como quema Si fue con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Este está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Este está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y mi mano tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, 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 el cielo queremos Que solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Santo Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Amado hermano, que a Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite, pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero ser viente con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Sin santidad la nieve era el Señor Sin santidad la nieve era el Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Levante la bandera a los hijos del Señor Cuando Cristo venga, todo será santo Todos cantaremos gloria al Señor Cuando Cristo venga, todo será santo Todos cantaremos gloria al Señor Soy feliz, él me liberó Soy feliz, él me libertó Soy feliz, él me libertó Gloria, aleluya, 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 él me libertó Luis, Belén, al абсолютно Condar tome de en luz Muchas gracias por su espíritu hecha Morales teсят Másلera, cuandoンタ visibility 퇴�도 Pentadidad Valenta Scoop Gracias, tem Altyom Entonces baby Recriz De zap Нов aperrato Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Levante la bandera los hijos del Señor, levante la bandera los hijos del Señor Cuando Cristo venga todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor Cuando Cristo venga todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor Soy feliz, Él me libertó Soy feliz, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Gloria, aleluya, Él me libertó Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Salgo mi vida, gelando mi mano, que dio corona y vestido real Así es, Jehová, que salga pequeño, por todo saber, gloria al pastil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, gelando mi mano, que dio corona y vestido real Así es, Jehová, que salga pequeño, por todo saber, lloraré más mil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Contento y muy alegre, alabo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alabo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos al amor Todos hermanos, vamos a cantar Todos hermanos, vamos a cantar Alabemos todos en nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Gracias por ver el video Contento y muy alegre alabó yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre alabó yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos en nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos en nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos en nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos en nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a cantar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a cantar Aleja toda pena y alaban al Señor 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 Aleja toda pena y alaban alaban al Señor Aleja toda pena y alaban al Señor Aleja toda pena y alaban alaban al Señor El fuego de Dios, hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba avisando, me estaba avisando, me estaba avisando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas 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 A presencia del Señor Yo, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por este mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerás Vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque él está Conmigo Vencerás Vencerá Vencerás Vencerá Vencerán, venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me deja vivir Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Que bueno es el Señor que me deja vivir Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo está deslumbrando la alabar a Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Yo me quiero santificar Yo me quiero santificar Yo me quiero santificar ¡Gracias por ver! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias por ver! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias por ver! He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias por ver! Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día es oro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. ¡Aquí, yo vine, 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 Alegría en mi corazón, me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos, si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Que bonito es andar con Cristo Que bonito es andar con Él Que bonito es andar con Cristo Que bonito es andar con Él Él es mi pastor, él es mi diadón Él es mi torno, mi fortaleza Él es mi pastor, él es mi diadón Él es mi torno, mi fortaleza Que bonito es andar con Cristo Qué bonito es andar con Él Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi trono, mi fortaleza Él es mi pastor, Él es mi guiador Él es mi trono, mi fortaleza Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Un saludo así pasará De la persona vendrá En abonurizando De la persona vendrá ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él grillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios A su nombre Alábale porque vive Alábale porque vive Alábalo si a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del paire, el poder del hijo El poder del espíritu santo de Dios El poder del paire, el poder del hijo El poder del espíritu santo de Dios El poder del padre, el poder del hijo El poder del espíritu santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del paire, el poder del hijo El poder del espíritu santo de Dios 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 Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder del espíritu santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del espíritu santo de Dios El poder del paire, el poder del hijo El poder del espíritu santo de Dios El poder del espíritu santo de Dios El poder del espíritu santo de Dios Ando buscando un avivamiento 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 El poder del espíritu santo de Dios Ando buscando un avivamiento El poder del espíritu santo de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando un avivamiento y Ando buscando un avivamiento Ando buscando un avivamiento y 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 En Y Y Con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey, y cantemos siempre, Aleluya, dignos del Señor, con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor, con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor. ¡Suscríbete al canal! Con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey, y cantemos siempre, Aleluya, dignos del Señor, con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor. Con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor. Con júbilo a nuestro Señor y gran, dignos del Señor, con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor, con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor. Con gozo en su presencia y gran, dignos del Señor, dignos del Señor. Se pasea por aquí, se pasea por allá, aquí se siente el Espíritu de Dios. Se pasea por aquí, se pasea por allá, aquí se siente el Espíritu de Dios. 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 Jehová Sama, Jehová Sama. Jehová Sama, Jehová Sama. Jehová Sama, Jehová Sama. Jehová Sama. Un shot del cielo queremos, un shot del cielo queremos. Un shot del cielo queremos, un shot del cielo queremos. Sacúdete la víbora, préndele fuego. 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 Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti. Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti. Y traemos dinamita, dinamita que te cortes, y traemos dinamita, dinamita que te cortes. De la cave, sal los pies de la cave, sal los pies de la cave, sal los pies de la cave. Sal los pies, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. 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 Que me fortalece, que me fortalece, que me fortalece, que me fortalece. Mi paz os dejo, paz os doy. No como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy. Pueblo mío yo te la doy, pueblo mío yo te la doy. Aquí se siente, Espíritu de Dios. 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 Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama. Un shot del cielo queremos, un shot del cielo queremos. Sacúdete la víbora, préndele fuego. Fuera Satanás, fuera de aquí. Que los hijos de Dios, venimos contra ti. Fuera Satanás, fuera de aquí. Que los hijos de Dios, venimos contra ti. Y traemos dinamita, dinamita que te cortes. Y traemos dinamita, dinamita que te cortes. De la cabeza, pie de la cabeza, sal los pies de la cabeza. Sal los pies de la cabeza, sal los pies. Sal los pies. Yo siento como que aquí, la gloria cayó. Yo siento como que aquí, la gloria cayó. Ya cayó, cayó y ya cayó. La gloria cayó, ya cayó. Sólo los muertos, no alaban a Dios. Sólo los muertos, no alaban a Dios. Pero el que está vivo, alaban a Dios. Pero el que está vivo, alaban a Dios. Pero el que está vivo, alaban a Dios. Alaban a su creador, vivo, alaban a su creador. Pero el que está vivo, alaban a su creador. Pero el que está vivo, alaban a su creador. Si tú quieres ver, la gloria de Dios. Si tú quieres ver, la gloria de Dios. Solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer en la sangre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.